como en algunos distritos, las grúas se llevan los vehículos a los depósitos, pero la pregunta que muchos se hacen es si esto es legal. Precisamente vamos a hablar sobre este tema con el experto en temas de gestión pública municipal, Martín de Acevedo. Doctor de Acevedo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas, mediodía. ¿Es legal o no es legal que las municipalidades hagan uso de las grúas para cobrar estas multas altísimas y de paso generar ingresos para el municipio? Paco, amigos de 24 horas, mediodía, tengan ustedes muy buenas tardes. En efecto, y a tu pregunta, es absolutamente ilegal e inconstitucional esta actitud que han tenido en los últimos años las municipalidades. Empezó ya más o menos hace unos seis años la municipalidad de San Isidro, siguió Jesús María, pero ahora casi todas las municipalidades distritales están implementando ello con el único motivo recaudatorio de recursos municipales y de un tercero que es el que siempre tiene la grúa. Me explico. Esta no es una competencia de las municipalidades. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades y del 194 en adelante de la Constitución no fija como competencia, menos aún de las municipalidades distritales, el hecho de detectar y sancionar infracciones de tránsito, menos aún llevarse la unidad móvil a un depósito y generar con ello un tema de absoluta cuestión cuantitativa y monetaria, tanto por la grúa, tanto por la multa y otro tanto que fluctuó entre 70 y 120 soles por depósito diario en un depósito municipal, donde finalmente uno no puede iniciar un procedimiento administrativo para defenderse, como debería ser lo correcto, un debido procedimiento administrativo con una tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué razón? Porque el usuario, el administrado, el supuesto infractor, se desespera pues porque cada día que pasa son 120, 90 soles o 70 soles que hay que pagar en el depósito. Eso no les está permitido, no es una facultad y no es una atribución de los gobiernos locales. Y ahora, doctor Decevedo, entonces, ¿basado en qué las municipalidades han tomado esta decisión de utilizar estas famosas grúas municipales con, en algunos casos, algunos incentivos perversos? Porque hemos visto cómo en algunos contratos incluso se especifica la cantidad de autos que tienen que recoger todos los días para hacer rentable al concesionario esta situación de levantamiento de vehículos. Contestando las tres partes de su pregunta y para que el público nos entienda y se pueda defender, decirles que están basados en ordenanzas que cada una de estas municipalidades ha aprobado, pero que son abiertamente inconstitucionales. ¿Me explico por qué? Porque no tienen la competencia, como ya lo dijo, como ya se dijo, la competencia es única y exclusivamente de la Policía Nacional de Tránsito. Ella es la que está a cargo del Reglamento Nacional de Tránsito y de la aplicación del mismo mediante sanciones o mediante reglamentos o mediante regulación. Las municipalidades distritales no. Y en efecto, lo hacen por un afán, puro afán recaudador, puro afán de ingresos monetarios. Nunca se ha visto una, por ejemplo, cuando se va a imponer una medida nueva de sanción, se hace una especie de capacitación del usuario o del potencial infractor para efectos de que realmente no comete ese tipo de infracción, porque la medida siempre va a ser de carácter pedagógico. La autoridad y el Estado no están para sancionar al individuo, exilmarle sus ingresos, sino todo lo contrario, es pro-homine. Y esas cifras están absolutamente arbitrariamente puestas. No obedecen a ninguna estructura de costos, porque de lo que se trata es, en efecto, recaudar a como dé lugar con esas cláusulas inconstitucionales de establecer un mínimo de, digamos, de incautación de vehículos, porque finalmente uno se está en la ciudad, cada vez más estrechos en estacionamientos, con los policías, los serenos y los fiscalizadores que trabajan para la municipalidad, atentos a quien se estacione mal, pise una raya amarilla o esté un poquito, digamos, chueco en términos coloquiales, para inmediatamente tener la grúa en 30 segundos, en un minuto, con una efectividad inusitada, que no se ve, por ejemplo, en la limpieza de parques y jardines, en la limpieza pública o en el serenazgo y seguridad ciudadana. Esa efectividad se debería ver en seguridad ciudadana, por ejemplo. Claro, y ahora, ¿qué podemos hacer los usuarios, doctor de Acevedo? Porque finalmente estamos a merced de estas ordenanzas y finalmente lo que hacen las municipalidades con el argumento de mantener el orden, de vigilar el ornato, de disciplinar a los ciudadanos que hacen mal uso del espacio público, finalmente llevan a cabo estas acciones. ¿Qué podemos hacer para protegernos los ciudadanos? Evidentemente, algo más que ser responsables al momento de utilizar nuestros vehículos y estacionarnos en un lugar correcto, ¿no? Entendemos que el ciudadano está diezmado desde el punto de vista que no todos son legos en derecho, pero hay ONGs y colegiados que ya han empezado a consultarnos y estamos asesorando ahí para efectos de interponer sendas, acciones de inconstitucionalidad contra las ordenanzas, porque, válgase la precisión, las ordenanzas tienen rango de ley en el distrito en donde rigen o en la municipalidad provincial en donde están en vigencia, pero, y solamente con una acción de inconstitucionalidad se puede acabar con ellas. Nosotros estamos seguros que pronto va a ocurrir eso en beneficio de los usuarios, de los afectados abusivamente en un ejercicio de una competencia que los gobiernos locales, las municipalidades, no los tienen. Y va a llegar al Tribunal Constitucional, nos van a dar la razón, se van a derogar todas estas ordenanzas y de materia vinculante, de manera vinculante, perdón, de manera vinculante, esa sentencia del Tribunal Constitucional pondrá orden, pondrá paz a este tema que pronto tiene que acabar. Muchas gracias, doctor de Acevedo, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y habernos aclarado el panorama frente a esta situación de las grúas y, por supuesto, hacer la invocación no solo a que los municipios sean responsables con las labores que tienen que realizar y las labores que no tienen que realizar porque no están dentro de sus competencias, sino exhortar también, evidentemente, a los conductores a hacer un uso responsable del espacio público para evitar este tipo de situaciones. Vamos a otros.